¿Quieres decir que solamente tienes a nene? Sí, por ahora. ¿Qué quieres decir con por ahora? Que si me hace sus cosas, le mando también a descansar. ¿Cómo? Como vengo mandando a otros, ¿qué? Pero, ¿cómo? ¿Cómo haces esto? ¿Es fácil? Sí, es fácil. En serio, que quiero trenzar, no me dejan trenzar, le cambio por otro. ¿Qué quieres decir con por ahora? Bueno, como si empiezo a contar tantas cosas, o sea, empezar a imaginarme todo lo que quiero decirle es demasiado. Simplemente darle las gracias por permitirme llegar hasta el final del año. Y pedirle que me permita seguir hasta el próximo año, cuidar a mí y a toda mi familia. Y a mis seres queridos también, ¿por qué no? Y a ustedes, no. Oh, gracias, gracias. Recibo la bendición. Pero, ¿tendrías algún deseo particular que te gustaría pedirle? Sí, pero no sé si decirlo aquí. ¿Con la boca se confiesa? ¿Quién? Sí, tengo un deseo, pero... ¿Es privado? Sí. A ver, ¿tienes un deseo que no sea privado? Que cumpla mi deseo privado. Está bien lista. Es muy lista. O sea, su deseo privado es que Dios cumpla su deseo privado. La verdad, eres muy buena. Me gusta, me gusta. Bueno, eso ha sido todo. No vamos a hacerte más preguntas. No queremos que tu cabeza se estalle. Porque si yo te empiezo a hacer mis preguntas aquí, a mi gusto, creo que no vamos a salir de aquí normal. ¿Quién quiere saludar, mandar un saludo a los que te están viendo o algo? Bueno, a todos los que me conozcan, ¿no? Y los que están aquí presentes. Eleva la voz, yo no te escucho. Que a todos los que me vean, o sea, a todos los que vean eso, les mando saludos y un feliz, próspero año nuevo. Dale, gracias, Sandra. Ok, a cuidarse, ok. Feliz año nuevo. ¿Y qué le pedirías para el próximo año? Vale, primeramente le agradecería a Dios porque me ha guardado durante el año todo esto. Y en el nuevo año le pediría que me siga guardando, que me siga protegiendo también. ¿Guardando sobre qué? ¿Por qué? Vale, es que no sé qué pedirle. Le pediría que me siga guardando mi vida, todo eso como lo ha hecho en ese año. Solamente tu vida, no quiere nada más. Imagínate que él te dice ahora mismo, pídame todo lo que quieras. ¿Qué es lo que tú le pedirías ahora mismo? ¿Qué quiero llegar al cielo? Bueno, esto no hace falta pedirlo porque tú ya sabes qué es lo que se tiene que hacer para ir al cielo, ¿no es así? Vale. Es una petición que tú conoces buenamente cuál es la respuesta. Pero imagínate que como él le hizo a Rey Salomón que pídeme lo que quieras, yo te lo voy a dar. ¿Qué le pedirías? Que me siga guardando más años de vida, que me proteja a mí, a mi familia y todo eso. Solamente una cosa. No lo sé. ¿En serio? ¿Estás hablando con el creador, con tu creador y no sabes qué pedirle? Que me cambie. ¿Que te cambie la estatura? No, mi forma de ser, mi carácter, eso. Ah, eres mala, ¿no? Mi mala. Lo siento, pero aquí delante también tienes a otro malo. Ah, vale. Eso quiere decir que todos somos malos, ¿ok? No te sientas mal por ello, porque todos lo somos. Lo único solamente es que hay que pedir a Dios vida todos los días y pedir perdón todos los días. Ah, lo sé. Bien, gracias que lo sepas, porque estoy contento que lo sepas, porque es algo muy bueno. Entonces, ¿qué mensaje le mandas a esa gente que te está viendo ahora? Ningún mensaje. ¿Así eres tan mala? ¿En serio? O sea, te ven y tú no les mandas ningún mensaje. ¿Qué les voy a decir? Me están viendo. Estamos en directo, ¿eh? No sé, le voy a mandar saludos, ¿qué cosa? ¿Alguna gente suele decir bendiciones, llevados un próspero año nuevo? Y tú dices nada, que os llevéis unas bananas podridas. No, 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 vale. Feliz año nuevo a todos, que Dios os guarde. Solo eso. ¿Qué más les voy a decir? Ellos quieren dinero, por eso te estoy... Que Dios os bendiga con larga vida, dinero, amor, paz. Eso, gracias, bonita. Ok, ha sido un placer. Respecto a ese tema, le diría, vale, le daría las gracias, porque me ha dejado ver ese tiempo, porque hace meses atrás que perdí a mis seres queridos, muy queridos, a mi hermanita, a mis tíos, a mis tías, y para el próximo año le pediría que cumpla mis sueños, mis grandes sueños. Sí, es lo que le pediría. ¿Crees que existe una persona en este mundo que no tenga sueños? No, no lo creo. Y teniendo en cuenta que las personas son muy raras en el mundo entero, ¿crees que no puede existir uno ahí que no le interesa tener un sueño? No. ¿Cuál es el sueño de un... No puedo saber, eh. Quizás, quizás tener comida al día, ¿quién sabe? Tener comida al día, dormir en la calle y todo eso. Bueno, sí, entonces, ya has pedido algo, ¿no? Ya le has pedido algo a Dios para el próximo año, ¿no? Para que cumpla tu deseo. Pero, ¿y si Dios te pidiese que también tú le cumplas un deseo? Obviamente lo haría. ¿Lo harías? Sí. Aunque puede ser difícil leer, pero puedo intentar hacerlo. Bien. Entonces, ¿quieres dar un saludo a alguien en especial, a todos los que te van a ver y te están viendo ahora? Sí, mando saludos a mi papá, a mi querido padre, a mi madre, a mis hermanas, a mi novio también, que le quiero mucho, aunque no está aquí conmigo. A mis amigas, a mis amigos, y a todos los que me escuchan. Bien, gracias. Eso es todo, ¿ok? A cuidarse. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Gracias, igualmente. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Estoy bien. Me llamo Arron. Arron, Arron, bien. ¿Y con quién estás aquí? Bueno, je vendo solo. Pero no te hemos visto llegar solo. ¿Estás con alguien? Es una compañera de clase que he encontrado aquí. Ah, ¿cómo se llama? Pilar. Pilar. ¿La mandas un saludo de Año Nuevo? Eso sí. Pilar, feliz Año Nuevo. Y yo, del yaquete, te saludo. Y ella también te está viendo. Literalmente. No pasa nada. Bien. ¿Quieres mandar un saludo en especial a parte de Pilar, tu novia, amiga, lo que sea? Bueno, a mi familia. Les deseo a todos feliz Año Nuevo. Bueno, aunque yo no esté en casa ahora, porque yo tendría que haber estado ahí para pasarlo con ellos. Y bueno, ya he pasado de listo. Estoy aquí. Les he dejado. Bien. ¿Qué le pides a Dios para el año entrante? Que nos siga protegiendo, tal como nos ha protegido en este año. Y también que nunca se aparte de nosotros ni de este país. Muy bien, gracias. Casi estas han sido las mejores palabras que he escuchado hoy porque han tocado mi cora. Muchas gracias, ¿ok? De nada. Feliz Año Nuevo. Gracias, igualmente. Perfecto. ¿Quieres mandar un mensaje a tu novio, a un amigo o a alguien? Sí, normal. ¿A quién? A Nene. ¿Nene Bantu? No, Neyma. Ah, ¿qué quieres decirle? Le deseo todo lo mejor del mundo. ¿Solo es a Nene, no? ¿No es a otro? No, solo a Nene. Es a otro. ¿Quieres decir que solamente tienes a Nene? Sí, por ahora. ¿Qué quieres decir con por ahora? Que si me hace sus cosas, le mando también a descansar. ¿Cómo? Como vengo mandando a otros. Pero, ¿cómo? ¿Cómo haces esto? ¿Es fácil? Sí, es fácil. Es que le digo que quiero trenzar, no me dejan trenzar, le cambio por otro. ¡Oh, no! No, no, no. Ah, flipping. Pero, ¿cómo? Nene, si estás viendo este video, mejor tápate los oídos. ¿Cómo haces esto? Él cumple todo. No hace falta que tape los oídos. Es mejor que veas. ¿Cuándo cumple, Nene? ¿Cuándo cumple? Él cumple el día primero de nuevo. ¡Oh, pero cómo, Nene! ¡Feliz cumpleaños! Vamos a cantar a Nene. Vamos a cantar a Nene y desearle feliz cumpleaños. cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños. Cumpleaños, Nene, aunque yo no sé cuánto cumples. No se dice gracias. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Nos vemos hasta el próximo año.